Por fin podemos tener en nuestras manos uno de los juegos para celular más realistas, complejos y realmente frenéticos que nunca hemos visto. Les presento a Arena Breakout, un Escape from Darko pero para móviles. Y si no conoces nada de estos dos juegos, te lo explico de manera sencilla. Arena Breakout es un shooter de estilo táctico, porque te debes adentrar a un mapa, cumplir con tus misiones u objetivos y salir con una de las 5 zonas de extracción. Suena muy fácil, ¿verdad? Pues definitivamente no lo es. Desde el segundo uno en el que entras al mapa debes estar demasiado alerta de todo, porque así como tú habrá otros jugadores reales con sus propias misiones y si te los topas ellos te van a querer matar. ¿Por qué? Porque tú en cada partida puedes saquear armas y equipamiento de protección, entonces cada vez te vas chetando más y más, pero si te matan lo pierdes absolutamente todo. Y ahí es donde comienza el frenetismo o el miedo de encontrarte a una persona o una escuadra entera. Ahora, ¿recuerdas que te dije que es un juego muy realista? Pues bien, en primer lugar aquí no puedes ver cuántas balas tiene tu arma. Para saber esa información tienes que inspeccionar tu cargador y te aparecerá una descripción que te dirá si tu cargador está lleno, si está a la mitad, por debajo del 50% o completamente vacío. Otro punto importante es que aquí no solo le das a recargar y tu personaje lo hará por sí solo. En primer lugar debes tener más de un cargador para hacer ese cambio. Y si tus cargadores no tienen balas, los debes rellenar de forma manual. Contamos con un marcador que nos dice cuánto ruido estamos haciendo en ese momento y tenemos un botón especial que nos permitirá movernos de la forma más lenta posible para hacer el menor ruido. Abajo podemos ver nuestro cansancio al correr, así que no podemos correr por kilómetros como en otros juegos. Otra cosa demasiado interesante son los iconos que aparecen a un costado de nuestra silueta. Cada uno tiene cierto significado, como la necesidad de vendas por daños corporales, hacer uso de equipo quirúrgico por estado crítico de una parte del cuerpo. También te avisa cuando tienes sed y debes tomar agüita y también cuando tienes hambre y debes comer unas papitas, unas galletas o una lata de frijoles. De verdad que esto es bastante realista. Por otro lado, tenemos un apartado especial para ver qué partes del cuerpo se encuentran bien y cuáles necesitan ser curada. Si te dañan las piernas, tu personaje no podrá correr o directamente estarás cojo. Y si te dañan los brazos, te costará más controlar el retroceso de tus armas. Con esto, también tenemos una gran variedad de medicamentos y cada uno sirve para diferentes tipos de lesiones. Otro apartado demasiado complejo es el equipamiento, en donde en primer lugar todo lo que nos equipemos para la batalla sumará un peso. Entonces, mientras mayor sea, nuestro jugador será más lento y se cansará mucho más rápido. Ahí es donde debes ser bastante inteligente eligiendo tu casco, tu chaleco, tus audífonos de cancelación de ruido, tus medicamentos, tus armas, tus cargadores, tus balas, tu comida. Todo tiene un peso y tu jugador lo sentirá. Así que definitivamente no puedes ir con las armas o protección más grandes y poderosas del juego porque serás una tortuga andante. Tu objetivo no es solo entrar a un mapa y matar gente. Bueno, puede serlo, pero también una de las razones por las cuales estar detrás de los mapas es para cumplir misiones que te otorgan agentes especializados. Puede que te manden a una zona solo para ir por un jabón y a cambio de eso te darán una gran cantidad de dinero. Entonces, para esto también disponemos principalmente de dos modos de juego, operaciones tácticas y operaciones secretas. Y también tenemos diferentes mapas que puedes ir desbloqueando mientras más subas de nivel, como lo es granja, valle, creza norte, armería y estación de TV. Cuando tú cumples misiones te dan recompensas y sobre todo dinero. Pues bien, seguimos hablando de un juego muy complejo. Porque también hay un sistema de tienda en donde tú puedes comprar pero también puedes vender. Así que todos los objetos que hayas saqueado en tus misiones puedes ponerlos en venta para ganar más dinero. Y hablo mucho del dinero porque créeme que lo necesitas demasiado. El armero es uno de los apartados más complejos y que aún no explore en su totalidad. Pero básicamente aquí tenemos una gran variedad de armas y sobre todo una gran variedad de accesorios para mejorar el rendimiento de nuestras armas. Y para obtenerlos hay dos formas. Saqueando casas y zonas de peligro y de mayor botín. O directamente comprando todo en el armero pero por su gran variedad y complejidad te saldría muy caro. Y pues bueno, creo que te he dado una introducción al juego bastante completa si hablamos de forma general. Personalmente este juego ha llegado a darme lo que siempre he querido. Algo realmente desafiante y que haga explotar esa bomba de emociones. Yo a lo largo de estos meses lo estaré jugando. La estaré retraijardeando y espero encontrarte en uno de esos enfrentamientos para reventarte. Otra cosa que se me ha pasado compartirte es que este juego se puede jugar con amigos así que eso le agrega aún más diversión. Igual jugar con los pandas es una cosa de pensarlo dos veces. Y lo digo porque si cometen errores y los matan pueden terminar insultándose, gritándose lo malos que son e igual terminan hasta peleados. Actualmente este juego está en estado beta. Es decir, todavía no sale de forma oficial pero puedes descargarlo con el link que te dejaré en la descripción para que lo pruebes. Ah, otra cosa, lo que también me impresiona son los requisitos mínimos que pide. Literalmente lo puedes correr hasta en una papa. Y si tienes un teléfono muy potente, también podrás gozar de esos gráficos que desde mi punto de vista son demasiado buenos. Y eso que aún no es el resultado final. Y bueno, sinceramente yo le veo mucho futuro a este juego. Porque ha llegado como algo muy nuevo y ya era hora de tener algo diferente. Ahora solo sería esperar a que no lo dejen botado como ha pasado con otros títulos. Pero bueno, esperemos que no sea el caso porque yo neta que lo estoy disfrutando. Ahora espero que tú hayas disfrutado de este video. Igual me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos para que más gente conozca de Arena Breakout. Y pues nada, me despido. Yo soy Tupanagrowan y nos vemos hasta la próxima. Adiós.